Me voy a quitar la venda y me voy a enseñar la caseta del calvo en 3, 2, 1 ¡Arto, ayúdame! Sí, sí, Ari, el calvo me acaba de vendar los ojos y estoy dentro de la maldita caseta Vale, ¿cuál es la sensación que tienes? A ver, calvo, literalmente no estoy viendo absolutamente nada, no sé dónde maldita mente estoy Vale, no me hagas mucho la cámara porque no quiero que grabes Vale, vale, tranquilo, Ari, Ari, ¿estás a salvo conmigo? Cállate, Ari, cállate, a ver, escúchame Ayúdame Eh, ¿qué quieres? A ver, a ver, calvo, he venido a rescatar a Ari, ya me he quitado de encima a tu maldito asegurata en el otro maldito vídeo Y ahora he venido aquí para rescatar a Ari Pues no, no vas a rescatar a nadie porque ahora mismo no sabes ni dónde estás Ya, ya sé que no sé dónde estoy, calvo, pero vengo a rescatar a Ari ¡Arto, pero ayúdame! Lo sé, lo sé, Ari, tranquila A ver, calvo, ¿qué quieres que haga para que saques a Ari de esta maldita caseta del infierno? Bueno, mira, yo te voy a ofrecer una cosa ¿Qué cosa? Mira, o yo me quedo a Ari y te dejo que gires la cámara y me ibas a grabar mi caseta por primera vez para enseñarte a los suscriptores Oh, eso sería espectacular, ¿sí? Oh, salvas a Ari, la sacas de la caseta, pero no puedes enseñarle nada a los suscriptores Oh, lo que cabrón, o sea, me quieres decir Primera opción, saco a Ari y no enseño la caseta Segunda opción, enseño la caseta, pero no saco a Ari Sí, 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 eso Vale, tengo ahora mismo una decisión súper mega ultra complicada Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal Porque esto es alucinante Estoy dentro de la maldita caseta del calvo Más de 10.000 suscripciones hoy y más de 50.000 likes Y me quito la venda Y enseño toda la caseta del calvo Maldito calvo sin pelo, comer ratas Arta, pero déjate de enrollarte Vale, Ari, tenemos un grave problema Ahora mismo tengo dos opciones ¿Qué hago? Tú decides Es que estar aquí no es nada agradable Pero imagínate enseñarle a la gente lo que hay Ari, ¿qué hago? Dime ¿Estás bien? Sí, a ver, tengo los ojos vendados ahora mismo Tengo dos opciones que ahora mismo vas a alucinar Besa la gaming y reúne a todos, por favor Reúne a todos Sí, a toda la máxima escuadra, a todos los niños, por favor Correr, venir, urgente a la habitación de Arta ¿Qué pasa? Correr, correr, cerrar la puerta, cerrar la puerta Cerrar la puerta, cerrar la puerta ¡Ve, qué susto! Pues nada, básicamente Que el calvo ha metido a Arta en la caseta Y tiene los ojos vendados Y está con Ari y están gritando mucho ¿Qué? Y no sé qué está pasando Así que tengo bastante miedo Y Arta puede estar en peligro ¿Qué? No, no, no Esta la asesinilla le manda a China ¿Qué dices tú con el que está ahí en...? A ver, Ari, tú decides Enseño a la caseta Y no te salvo o te salvo y no le enseño a la caseta A ver, yo creo que... Es que no sé, Arta es muy difícil Vale, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salvamos a Arta? Porque yo no puedo entrar He intentado entrar y la caseta del calvo está cerrada Ari está dentro Y tampoco puedo hacer nada Y Arta con los ojos vendados Menos aún ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, a ver ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que sabrá? Nosotros no sabemos Vale A ver, lo que podríamos hacer es con algo Forzar alguna ventana y entrar Pero no sé Pero a ver, Martina Que no se puede entrar a la caseta del calvo Que es totalmente imposible entrar a la caseta del calvo Porque está cerrada por todas partes Lo hemos intentado siempre Vale, calvo ¿Y si hacemos lo siguiente? A ver He sacado una maldita canción nueva Que se llama Vive al máximo ¿Vale? Entonces Yo ahora mismo saco a Ari Para grabar un TikTok Con ella y con todos Y después te la devuelvo Pero solo voy a dejar 30 segundos Para que grabéis el TikTok Vale, vale Sí, sí No te preocupes Si no vuelve En 30 segundos La cogeré Y no la volverás a ver Nunca más Vale, Ari Tenemos que hacerlo súper rápido Sí, sí, sí Tenemos que hacerlo Pero es que quiero grabar eso Sí, vale Lo único que podemos hacer es Esperar aquí a Arta Ya está Es que no podemos ni ir Ya he intentado entrar yo Y no se puede No, ve, tío Pues nada A esperar que venga Arta Vale, Arta Apaga la cámara Y sale por la ventana Vale Pues chicos Esto va a ser una auténtica locura ¡Oh, menos mal! ¡Oh, menos mal! Vamos a Sele ¿Estás bien, Ari? Estoy bien Buah, es que llevas encerrada ahí Más de una maldita semana Guapos, vamos Arta Porque tienes que hablar con la gente No sé qué decisión tienes que tomar Pero solo tienes que hablar con la gente Vale, Ari Tú no te preocupes Tú no te preocupes Tú no te preocupes Grabamos el TikTok Estoy muerta Grabamos el TikTok La canción la tenéis justamente por aquí Te vas corriendo a la caseta del calvo Y yo te prometo por mi maldita madre Que hoy te voy a sacar de ahí Vale, vale Tengo que avisar estos Chicos, chicos Chicos ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a salir de la maldita caseta Estaban con los malditos ojos vendados Vale, vale Escucharme, escucharme, escucharme Ahora, ahora mismo No os puedo explicar nada Lo único que digo es que el calvo Ha dejado salir Ari 30 segundos Para grabar un TikTok De la canción de Vive al Máximo Así que corre ¡Corre, corre, corre, corre! Y chicos Ahora mismo Vamos a hacer un TikTok Con absolutamente todos De la canción de Vive al Fuki Máximo Que la estáis apoyando un montón Y Ari ha salido Un maldito segundo Porque el calvo le ha dejado Pero el calvo va a volver Y la va a secuestrar otra vez Vive al Máximo Yo te lo dije Vive al Máximo Mafia rusa Vive al Máximo Somos los más Vive al Máximo Suscríbete al canal Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete al canal Oh Creo que ha quedado súper Pero que es súper bien Harta que si el calvo me matará Si no puedo Adiós Ari Ahora te rescatamos Esto está siendo un poco raro Pero bueno Vivir al Máximo Chicos Tenemos que hablar de una decisión Súper mega ultra seria Y ya estamos aquí ¿No ha pasado la gracia? ¿No ha pasado? 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 Yo también Silencio Silencio ¿Por qué? A ver chicos Chicos A ver Nacar Que ya sabemos que tú eres Team Oliver Y Sergi es de mi equipo Pero por favor callaros Porque ahora mismo el tema Ni va ni de Oliver Ni de Sergi Va de Ari Básicamente yo me colé En la caseta del calvo Y el calvo cuando yo abrí la cámara Me ató una venda Y no pude ver absolutamente nada Ari tiene razón O sea La caseta está muy negra O sea No, no, no se ve prácticamente Hombre ¿Cómo no va a estar negra Si tienes una venda? Es que No, no, no Pero sin la venda Yo no veía absolutamente nada O sea Yo no sé lo que hay dentro De la maldita caseta El caso es que el calvo Me vendó los ojos Y hemos estado Yo sí que sé que hay dentro ¿Qué hay dentro? El calvo A ver ya Ya sabemos que hay calvo Hay ratas Y también está Ari Dentro de la maldita caseta El caso es que he llegado A un pacto con el calvo ¿Vale? Es un pacto que no os va a gustar Absolutamente nada A mí tampoco me ha gustado Pero tenemos que decidir Es Primera opción Grabar la caseta por dentro Pero no salvar a Ari La segunda opción Es sacar a Ari Pero no grabar la caseta ¿Cómo es eso? Que no, que no Que no Que no Pero no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Hay calvo Que no, que no, que no, que no Chicos, chicos Chicos, por favor Por favor Por favor Por favor No sé lo que está pasando Chicos Chicos Joder, me cago la leche Parecéis todos unos niños pequeños Que pareceis que tengamos dos años en el colegio Salid todos de la habitación Y voy a hablar uno con cada uno Y tendréis que elegir Salvar a Ari O enseñar la caseta Que vaya bien Adiós, Sergio Te espero en mi habitación, eh Vale Madre mía de amor hermoso O sea, se ha liado una pardísima, ¿no? Una súper mega parda Las opciones son claras Salvar a Ari No enseñar la caseta O enseñar la caseta Pero no salvar a Ari La opción Que más salga botada Esa, por desgracia, es la que haremos Arroba, Sergio Arroba, Sergio Arroba, Sergio Tú vas a ser la maldita primera persona En decirme la respuesta Salvamos a Ari O enseñamos a todo el mundo lo que hay Dentro de la maldita caseta Del fring calvo El que no tiene ningún pedo El que come ratos El que hace cosas extrañas Digo, tratarse una Tras esa persona A la que todo el mundo queremos Pero no sabemos Lo que hay dentro de la maldita Calvo, calvo ¿Qué hacemos? Pues no sé, la verdad ¿Cómo que no sabes? La verdad Yo me esperaba Otra maldita respuesta, Sergio Pues que La gente también quiere ver la caseta Eso es verdad, claro Hay un complot También queremos salvar a la Ari Claro, ahora mismo estamos como Entre la maldita pared Y la maldita pared O sea, si nos vamos hacia aquí Hay una pared Si nos vamos hacia aquí Hay una maldita pared No tenemos maldita mente salida O salvar a Ari O maldita mente Enseñar lo que hay dentro De la maldita caseta Pero ¿Qué hacemos, Sergio? O sea, lo único que no podemos hacer Es coger y estar aquí Como si nada Y hacer cosas extrañas Y perder maldita mente Tiempo, Sergio Estamos perdiendo tiempo Ahora que lo pienso Yo creo que Podríamos tirar por salvar a Ari Porque si salvamos a Ari Ella nos podrá decir Lo que hay dentro Sí, pero nos puede decir Lo que hay dentro Pero no lo vamos a enseñar A la gente Y la gente lo que quiere Es decir Fue en mente Le enseñemos Lo que hay dentro Lo que hay dentro Pues ya conseguiremos Otro día de entrar A ver Yo le he enseñado Mi canción al Capo La de Vivi al máximo Sí, que yo me la sé ya Sí, a ver Vivi al máximo Todos lo dicen Vivi al máximo Como que todos lo dicen Vivi al máximo Yo te lo dije No todos lo dicen Me cago en la leche Este maldito niño Vale, a ver, Sergio ¿Qué hacemos? ¿Tu voto para qué? ¿Es para el team De salvar a Ari Y para el team De enseñar la caseta? Pues si digo la verdad Salvar a Ari Uh, qué rápido lo has dicho, eh Sí ¿Y por qué Tiene esa sorrisita la gana? Yo no digo nada Y lo digo todo Bueno, pues Salvar a Ari Uno Abrir la caseta Y enseñarosla a vosotros Cero De momento La opción de salvar a Ari Va ganando Pero Segunda persona Nacara Nacarista 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 Pero ya lo tengo claro No, tenía dudas Pero lo tengo claro Lo tengo claro A ver ¿Qué es lo que tienes, Clara? Yo A ver A Ari le tengo cariño y tal Pero yo creo que la podemos recuperar de otra manera ¿Pero cómo la vamos a recuperar de otra manera, Nacha? Hemos otro plan La Máximo Squad quiere que abramos la caseta Yo soy fiel a ellos Soy fiel a la Máximo Squad Sí, pero si yo también Y chicos Mi votación es que vamos a abrir la caseta Y ya pensaremos cómo recuperar No quiero hablar más No quiero hablar más No, no, no Escúchame 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 Tú eres una persona mayor Eres el abuelo de la casa Vamos a dejar encerrada a una maldita niña Que la... Pero que el calvo Lo va a ser el calvo y lo tiro al suelo, hombre Pero que no es tan fácil O sea, para nadie Siempre es pegarle una hostia al calvo Y quitarle todo el pelo que tiene No, bueno, realmente no tiene pelo Le voy a quitar Como mucho le quito el pelo del sobaco Porque otra cosa Entonces tú dices que hay que abrir la caseta 100% Vale, pues Ser ya ha dicho salvar a Ani Tú has dicho abrir la caseta Voy a preguntarle a Laia Pero de momento Esto va a empate ¿Sabes qué? Somos la mafia que mola Somos valientes Y estamos de moda Llego del cole Voy al salón Una vez más Artenagia Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! Hola señorita Laia He venido aquí Como si fuera un maldito príncipe azul Con una maldita flor En forma de micrófono He venido aquí Laia A calmar las cosas Porque yo seguramente sepa La respuesta que tú me vas a dar Por eso Arta se va a sentar Pero de repente Arta se va a levantar Porque así es Arta Imprevisible Con una peonza giratoria Y un fusible Y por eso Laia Te he venido a dar Mi maldita flor Para que tú Te quites La calor ¡Bravo! ¡Bravo poeta Arta! Ya lo sé Si es que yo podría escribir el Quijote Si es que yo podría ser otra cosa Que no sea youtuber He venido para darte Esta maldita flor Para calmar nuestras tensiones Porque te veo Laia con mucho calor Te veo echando fuego Entonces Laia Toma tu flor Ese es un detalle De parte mía Porque yo te vengo a preguntar Sabes que Aria está en una situación complicada Y a mí me ha puesto entre la espada y la pared Sergi ya ha respondido Nakar ya ha respondido Yo te digo que tu voto es bastante Bastante interesante Tu voto incluso va a desempatar la cosa Por lo cual ¿Qué debería de hacer? Enseñarle a la caseta A los malditos suscriptores De la maldita Maximus Squad Que son los malditos mejores O salvar a mi Harry ¿Pero por qué quieres rescatar a Harry? Si estamos genial sin ella Bueno pues porque seguramente está en la caseta del calvo Que estará dormida rollo así Y se estará comiendo tres ratones al día Bueno al menos tiene comida ¿no? A ver tiene comida pero la verdad es que Que te metan un ratón por aquí Por la boquita Imagínatelo La verdad es que no es divertido Entonces Laian Tú me dices ¿eh? Yo aquí soy totalmente neutral Yo simplemente he venido aquí a disfrutar A vivir al máximo A grabar la caseta del calvo O sea que tu voto va Para que yo grabe la caseta del calvo Bueno pues Te voy a decir una cosa Acabas de desempatar ¿Vale? Entonces la cosa es que ahora mismo Vamos 2, 1 Dos votos Para la caseta del calvo Y un voto para Para salvar a Harry Entonces Me queda solamente una persona Que es Martina Y yo creo que Martina Nos va a decir Una cosa que no nos vamos a esperar Dice que sabemos a Harry Y empatamos Y ya no sabré que hacer O Puede ser que diga de repente No Si es que Estoy enamorada de Sergi Y Laia fuera Harry fuera Y me quedo yo con Sergi Todo puede ser Todo puede ser A ver a ver Martina Martina Toma la maldita cabeza Tengo muy buena puntería ¿Dónde vas Martina? No cuidado Uy Que casi se cae A la maldita piscina Pero bueno 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 Martina Hemos venido aquí A hacer una pregunta Muy preguntosa La cosa es Ahora mismo Tu voto Es muy importante Para todo el canal O sea Ahora mismo Tienes la decisión La decisión La decisión extrema De la maldita Maximo squad De la calvo squad De todas las squads posibles Y es que Martina 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 Es que tenemos Que decirte una cosa ¿Qué hacemos? Salvar a Ariana De la maldita caseta Del calvo Porque el calvo Es muy calvo Y a lo mejor Le ha robado el pelo Y Ari sale sin pelo O Enseñar la caseta A todos los de la Maximo squad Tenemos una gran pregunta O sea Es una cosa Bastante complicada Por un lado Quiero ver la caseta Pero por otro Quiero salvar a Ariana Ahí está Ahí está Ahí 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 está la cosa ¿Qué hacemos? Es que no lo sé Yo lo único que os pido Por favor Es que os maldita Suscribáis Al maldito canal Vamos a intentar llegar Hoy a más de 10.000 Suscriptores Y más de 45.000 likes En ese vídeo Y tú Martina Tienes el voto Decisivo Salvar a Ariana O grabar la caseta A ver A mí Me sabe mal Que no podáis entrar A la caseta Pero piensa que si Salvamos a Ari Ari nos podrá explicar Todo lo que hemos visto Entonces Esa cosa me ha dicho Sergi Pero lo que pasa Es que nos puede explicar O puede mentirnos Porque ya ha dicho Que el calvo Le ha prohibido Decir lo que hay dentro Y si viene de repente El asegurante Y coge a Ari Y se la lleva para siempre ¿Qué? Vale Harta Hay que salvar a Ari Pues nada chicos Dos a dos Tanto Nacar Tanto Laia Ha dicho Que tenemos que enseñar Lo de la caseta Y tú y Sergi Habéis dicho Que tenemos que salvar a Ari ¿En serio? Sí ¿Prefieren ver lo que hay dentro de la caseta Y no salvar a Ari? Eh bueno Ahora pues vaya amigos Ahora vamos dos a dos Así que vamos a reunir a todos otra vez Y vamos a decir el resultado De las preguntas Y chicos Llegó la hora de dar el veredicto El resultado final Y es que Entra la opción De salvar a Ari Pero no enseñar la caseta Y enseñar la caseta Y no salvar a Ari El ganador Ha sido Ninguno Ha sido un repas Chicos por favor Laia y Blancar Habéis dicho De enseñar la caseta Pero si el voto es privado Cállate Bueno Y Martina y Sergi Han elegido Salvar a Ari Pero no enseñar la caseta No fácil Pero para ti no enseñar la caseta Que fácil Pues podemos abrir la caseta Al menos somos amigos reales Al menos somos amigos reales A ver chicos Chicos Por favor Pues ahora lo tendrás que decir tú Porque es que si no O sea pero es que a mí no me eches el marrón Es verdad Hay que hacer un desempate Tan listo que no Votar, votar Y tú no votas Ya, ya Es que en ti no va a votar Es que me Ah Estás dudando entre salvar a tu hijo A ver la caseta Prefierta de la caseta Esa es tu duda Madre Ah Tanto que yo soy el malo Pero mirar por aquí Este señor Yo sé una cosa Yo sé una cosa Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé una cosa Que vosotros no sabéis Pero el voto final Si que es cierto De que si hay un empate Yo soy la última persona Soy el restante El que no ha votado Por lo cual chicos Mira Hay unos suscriptores en la puerta Voy a ponerme en modo positivo Simplemente voy a hablar con ellos Ah pero te guardas el voto No me guardo el voto No me guardo el voto No me guardo el voto Simplemente esto es Para motivarme Tenerlo claro Y en cero coma Veremos Lo que va a pasar En este video Hay un montón de gente Así que vamos a salir En plan A ver que es lo que pasa 3, 2, 1 ¿Cómo estáis? Saludos a todos 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 ¿Cómo estáis chicos? Eso me gusta Eso me gusta Mañana Es muy chulo ¿Por qué capítulo vas? El 8 ¿Vas por el capítulo 8? ¿De cuántas cosas os habéis enterado? Muchas ¿Os habéis enterado ya de alma? Sí ¿Os habéis enterado ya de alma? Sí ¿Habéis toda la firma? Sí Pues muchísimas gracias chicos Pensándome y pensando entre qué hacer Si salvar a Ario Enseñar la maldita caseta A todos los suscriptores Toma calvo Toma bebo en la boca ¡Qué asco! Sí ¿Qué asco? Bueno que has decidido Va, habla ya ¿Puedo hablar un segundo con Ari? Bueno venga Creo que la gente se ha suscrito ¿Sí? ¿Está suscrito ya? Ahora justo a una le están dando ¿No? Sí El acabando de dar la votación Así fuerte ¿no? Y el de like Sí Vale Los dos ¿no? Vale Entonces venga va Creo que sí que puede hablar ¡Arta! Hola Ari ¿Estás bien? No He venido a preguntarte simplemente una cosa Tengo el voto final O sea Hemos hecho una votación entre Laia Yo, Sergi y Nácar Y también Martina Y bueno Pues falto yo por votar Y lo único que te digo es que ha sido un empate ¿Vale? No te voy a decir quién ha votado el qué Quién ha votado por ti Quién ha votado por la caseta del calvo Yo lo único que te voy a decir es que el último que tengo que decidir soy yo O sea, depende de lo que diga yo Va a pasar una cosa a otra Entonces quería preguntarte ¿Puedes decidir tú qué quieres hacer? Es que los de la Máximo Squad merecen ver esto O sea, ¿me estás diciendo de que enseña la caseta antes de salvarte? Sí Durísimo, 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 durísimo Pues Ari, ahora vuelvo Me colaré la caseta y os enseñaré absolutamente todo lo que hay dentro Pero esto que ha decidido yo Eso, eso A ver, chicos, chicas Lo siento muchísimo, pero voy a enseñar la caseta antes que salvar a Ari ¡No! ¡No! ¡Sergi, tranquilízate! ¡Ántate! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Sentaros! Como no os sentéis, va a haber consecuencias muy malas ¡Por favor, ata! No, Sergi, quédate ahí quieto Uf, ya está Creo que ya se han calmado Me duele muchísimo esta decisión Pero al final, todo esto lo ha decidido Ari ¡Ari! 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 Estoy ya, estoy ya con la maldita escalera ¡Mírame por la ventana! ¿Dónde está el calvo? No sé, no lo veo Vale, mientras que no lo ves, yo me voy a colar, ¿vale? Vale, tengo aquí la camiseta para vendarme los ojos Así que vamos bien Sí, 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 estoy bastante, bastante bien Lo único es que me preocupa que me pueda caer ahora mismo de la escalera Lo que pasa es que los suscriptores de la Máximo Squad pensarán que ahí hay algo Pero es que está todo oscuro Vale, tranquilidad, tranquilidad A ver ¡Harta, visilo! Sí, sí, estoy Si no puedes, no entres No, 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 yo tengo que entrar O sea, 100% harta Tiene que entrar Y he entrado, chicos, estoy dentro Estoy dentro de la maldita caseta del calvo ¿Quién lo diría? Después de tres malditos meses No voy a poner la maldita vez de los ojos Porque pensaréis que estoy viendo algo Si giro para allá la cabeza Pero es que no O sea, es que os mentiría si dijese Que estoy viendo algo, ¿vale? Es que no se ve absolutamente nada Vale, ya estoy aquí Es hora de llamar al calvo Ari, ¿el calvo dónde está? Creo que está subiendo ¿Calvo? Sí ¿Calvo dónde estás? Espera, que subo Vale ¿Estás subiendo? Sí Vale, estás subiendo ¿Calvo? A ver A ver ¿Qué pasa? A ver, calvo, ya estoy aquí Ya hemos tomado una decisión conjunta entre todos Yo te veo, ¿eh? Vale, pues yo a ti obviamente no te veo Entonces la decisión que hemos tomado Es que quiero enseñar la caseta Y dejar a Ari aquí Vale, perfecto Me voy a quitar la venda Y me voy a enseñar la caseta del calvo En 3, 2, 1 Mira Y máximo es como si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado con el calvo Que hay dentro de la maldita caseta Lo tenéis abajo en la primera línea de la descripción Justamente este emoticono Así que os espero ahí Y no os lo perdáis porque es muy, pero que muy épico Vive al máximo Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Chao Gracias por ver el video